Leonel Messi y su esposa Antonella Rocuso están listos para conquistar el mercado de bebidas hidratantes. El 14 de junio de 2024 marcará el lanzamiento de su nueva marca, justo a tiempo para la Copa América. Este proyecto ya está causando furor entre sus seguidores. La planta de producción ubicada estratégicamente en Miami facilitará la distribución de la bebida por todo Estados Unidos y América Latina. Esta incursión en el mundo empresarial no es nueva para Messi, pero sí representa un paso audaz y ambicioso en su carrera fuera del campo de juego. Messi desde su llegada al Inter de Miami ha expandido su influencia más allá del fútbol, convirtiéndose en un ícono no solo en los deportes, sino también en los negocios. Con su nueva bebida hidratante, Messi apuesta por la calidad y la salud, valores que siempre han sido parte de su carrera. El mundo empresarial espera con ansias este producto y con la reputación de Messi, el éxito parece garantizado.